70 millones de pesos serán los destinados para la presentación del espectáculo pirotécnico que dará la bienvenida al año 2016, que este año nuevamente se realiza en el sector de Cerro La Cruz, con un show que promete maravillar a la comunidad. Efectivamente sí vamos a tener que tomar las medidas de seguridad correspondientes conforme a lo que estipula la ley y las normas vigentes que tenemos, donde vamos a tener que hacer unos espacios que vamos a señalar, yo creo que con bastante tiempo nuestra gente de Calama, que dónde van a estar los espacios para que ellos puedan estacionar sus vehículos y los sectores de aparcamiento efectivamente, para poder tener una distancia prudente y no tener ningún riesgo con respecto a la cancha de tiro. En esta oportunidad serán 26.000 productos lanzados al cielo, con una duración de 18 a 25 minutos, un evento que promete novedades y entretención para este año que está por llegar. Este show va a ser prácticamente distinto al otro, como vamos a trabajar con tiros que son de menor calibre, vamos a tratar de hacer cosas más en altura, vamos a trabajar con un sistema de cascada que la va a ver la gente más cerca de su casa, la cascada que tenemos más o menos aproximadamente unos 20, 30 metros, y vamos a levantarlos con unos camiones cruas, que cosa que se pueda ver más o menos evidenciar de forma bonito y tengamos un lindo año con todo este espectáculo. Recuerde que este año, y como lo menciona el jefe de seguridad del municipio, el show se realizará en el sector poniente y no en el Cristo del Desierto como en años anteriores. Para esta ocasión deberá llegar con anticipación para encontrar una buena ubicación.